Inventario 18BE30760 corresponde a un vehículo Nisantida modelo 2009 color dorado con rojo Presenta daño en la puerta frontal a la izquierda Daño también en la suspensión delantera, suspensión recorrida y chueca Fascia rota, igual que la parrilla El cofre descuadrado, presenta varias abolladuras Su faro derecho reparado en la parte interna El motor aparentemente completo El motor caído, lado derecho, su soporte roto Cuenta con batería, portafiltro de aire, computadora, caja de fusibles Vamos a ver el arnés Su ventilador Aceite de motor limpio La suspensión delantera, recorrida y chueca Su llanta dañada, el rin doblado, el tapón roto Salpicadera dañada Su parabrisa nos alcanza a ver con daño Pequeñas abolladuras en ambas puertas Cuenta con el espejo Pasamos al interior Vestiduras de tela Interior sucio Vehículo estándar Cuenta con estéreo Interior en la parte trasera La banca El asiento rota Cuenta con un extinguidor Su respaldo suelto El otro faro en el interior El faro roto Cuenta con antena Su fascia trasera rota Del lado derecho Tapa cajola Descuadrada Cuenta con llanta de refacción Su gato y su llave Su fascia Rota en la parte baja Tapa cajola abollada Varios rayones en ambas puertas Del lado derecho También en el costado Los rines Placa cero con los tapones Las llantas Desgastadas 30% de vida Cuenta con el espejo derecho Salpicadera abollada Su rin delantero doblado La llanta Tallada Su tapón roto Perraga Es provide un poquito Ex 예쁜